¿Qué es el presidente de la Asamblea? Indicándole que seguimos firmes en nuestras convicciones de seguir luchando por el plan de gobierno que ganó, en la ideología que representó Alianza País y que en virtud de ellos y en virtud de la confianza de nuestros votantes seguiremos ejerciendo nuestra curul aun cuando tengamos la categoría ya de independientes. Nosotros, quienes en respeto del pueblo ecuatoriano, al ver que no se cumple un plan de gobierno, al ver que no se hace nada hasta el momento, nosotros decidimos desafiliarnos a Alianza País y ver la posibilidad, mejor dicho, y ya generar y empezar a crear un nuevo movimiento. Que hasta el nombre lo quieren rechazar, miren ustedes, el nombre Revolución Suana lo quieren rechazar, pero les repito, el no cumplimiento del plan de gobierno, el propio presidente al decir que odia a los que votaron por él, son uno de los motivos para decirle, hasta este día llego en Alianza País porque siento que no nos representan. Desafiliarnos con fuerza, con convicción, realmente creyendo en que vamos a conformar un nuevo movimiento, que vamos a construirlo de las bases, que los dirigentes del sector agropecuario están conscientes de lo que está sucediendo, que no se sienten atendidos, que recién ayer nos llaman para que asistan a Babaoyo para ahora sí hablar y entregarles beneficios de la gran minga cuando durante ocho meses para el sector agropecuario no ha existido absolutamente nada más que promesas incumplidas.